Hola a todos. Desde las Bibliotecas de Pielagos hoy queremos hablar de poesía. Emily Dickinson fue una escritora de Norteamérica que vivió toda su vida en una reclusión autoimpuesta porque no le interesó viajar o descubrir otros mundos y vivió siempre en su casa familiar. Para ella la poesía en un ejercicio íntimo pues nunca vio la necesidad de publicar sus poemas y todos se han publicado tras su muerte. He seleccionado algunos de esta edición tan bonita que tenéis a vuestra disposición en nuestras bibliotecas cuando podáis venir. La esperanza es una cosa con plumas que se posa en el alma y canta una canción sin letra y nunca, nunca se calla. Y más dulce suena en el temporal y fuerte debe ser la tormenta que pueda callar al pajarito que a tantos consuela. Lo he oído en las tierras más frías y en los exóticos mares, aunque nunca jamás me pidió ni en una migaja, ni en las mayores adversidades. No puedo estar sola, me visitan multitudes, incontables visitantes que irrumpen en mi cuarto. No tienen ropas, ni nombres, ni tiempo, ni país. Tienen casas compartidas como los gnomos. Su llegada puede ser anunciada por mensajeros en lo interior. Su partida no, pues nunca se marcha. Por fin llegará el verano. Señoras con sombrillas, señores que pasean con bastones y niñas con muñecas colorearán el pálido paisaje como si fueran un ramillete brillante. Tras espesuras de blanco intenso, yace hoy el pueblo. Las lilas balancearán con su carga púrpura, inclinadas por muchos años. Las abejas no desdeñarán la canción que zumbaron sus antepasados. La rosa silvestre que se abre en el pantano y el áster de la colina desplegan sus eternas formas. Y las firmes gencianas se angitan. Hasta que el verano guarde su milagro, como las mujeres guardan su vestido o como los sacerdotes recogen los ornamentos una vez que el sacramento ha concluido. El viento llamó con golpecitos, como un hombre cansado. Y, como una anfitriona, yo contesté resuelta. Entra. Entró entonces en mi habitación. Un veloz convidado sin pies a quien ofrecer una silla era tan imposible como ofrecer un sofá al aire. No tenía huesos que los sostuvieran. Su hablar era como la arremetida de numerosos colibríes a la vez desde un fabuloso arbolillo. Su apariencia, la de una ola, sus dedos al pasar producían una música como melodías que salían trémulas de un cristal. Hizo la visita, también revoloteando. Luego, como un hombre tímido, dio de nuevo unos golpecitos de forma apresurosa. Y yo me quedé sola. Gracias por ver el video.